Te vi y otra vez en el amor creí Te entregué toda mi adoración Como rosa en botón No sé cómo ahora voy a amarte yo Tanto tiempo estuve sin querer Que ya se me olvidó Voló la libélula de mi ansiedad Y en la flama de mi corazón Sus alitas quemó Te vi y al mirarte un mundo descubrí El mundo de una vida Que nació para ti Te vi y al mirarte un mundo descubrí El mundo de una vida Que nació para ti Te vi y al mirarte un mundo descubrí